¡Viva! ¡Todos, todos, todos, todos! ¡El grito de las mujeres! Fue imposible sacar tu recuerdo de mi mente Fue imposible olvidar que algún día yo te quise Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste Allí supe que las despedidas son muy tristes No te imaginé que me hice llevar a su viaje Aquellas ilusiones que teníamos nos curamos Todo tu sentimiento lo guardas en tu equipaje Quisiste con sol a mi mente Dice yo te amo Desde entonces no supe que sería la tu vida Desde entonces no supe si algún día regresaba Los amigos del pueblo preguntaron si volvías Y ahora todo en la espalda no le supe decir nada Ayer te regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos salvados Estoy en la torre de la luna Me dio la espalda y intentó juntarse Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que aún me amas Y vuela, 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 por otro rumbo Ven, sueña, sueña, que el mundo es tuyo Y ya no puedes volar contigo Aunque mis sueños se irán contigo Y ya no puedes volar contigo Aunque mis sueños se irán contigo A ver